Estudiantes del Instituto Nacional Acción Cívica Militar nuevamente protestaron en las afueras de la institución en la avenida Independencia para solicitar la destitución del director Carlos Guardado por supuesto acoso sexual en contra de las alumnas. Los estudiantes denunciaron agresiones por parte de la policía. A más de 10 compañeras menores de edad les ha acosado sexualmente insinuándoles que vayan a tener relaciones sexuales, ofreciéndoles hasta dinero. Fueron agredidos por la institución, por la PNC, pero lamentablemente yo no estuve en ese momento para poder yo dar control a propiedad de lo que hizo. ¿El derecho humano va a investigar? Sí, correctamente. Siempre se hace una investigación. Ante la falta de solución a la problemática, los estudiantes de bachillerato de la acción cívica militar han decidido suspender de forma indefinida las actividades académicas hasta que el Ministerio de Educación solucione la problemática.